Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte, de las pielas y los pedales. Aquí está Costa Ciclismo, que siempre está comprometido con todos ustedes en materia informativa. Hoy le vamos a contar y le vamos a mostrar también la espectacular remontada de un ciclista colombiano que le permite al equipo de Colombia o a Colombia como país obtener una clasificación importante en una carrera bien interesante que tuvo, entre otras cosas, muchos equipos de la categoría procontinental. Estamos hablando de lo sucedido en el tour del lago Tayou, que se corre en China, una carrera 2.pro que tuvo la invitación para el equipo del Team Medellín de Colombia. Le vamos a contar todos los detalles. Señoras y señores, el estonio Martin Lass parte como líder en esta quinta y última etapa de la carrera con 9 segundos sobre el belga Stéphane de Schaustenier del loto y 14 sobre Jason Tyson, el hombre del Total Energy de Francia. Los mejores latinoamericanos, el mejor Brian Sánchez puesto 14, Oscar Sevilla del Team Medellín, que no es latinoamericano, pero corre por el equipo colombiano en el puesto 15. Digamos que están allí por el tema de las fugas que han obtenido durante la carrera. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por su sintonía. Muchas gracias. Estamos ofreciendo estas imágenes de apoyo para hablar de esta competencia, el tour del lago Tayou en China, que cumple hoy su quinta etapa. Aquí está entre Nanjing y Nanjing, 115 kilómetros. Esta es una etapa diferente a las otras cuatro, que eran completamente llanas, una mesa de billar. Esta etapa es un circuito donde se le dan un total de cinco vueltas. Este es el circuito donde aparecen dos cotas muy cortitas de 600 y 500 metros, pero que al final definieron la competencia. Porque el ganador de la etapa en el día de hoy también se llevó la clasificación general individual. ¿Por qué? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuál es la historia de esta competencia? ¿Qué pasó con nuestros pedalistas colombianos? Bueno, se lo vamos a contar todo. Antes le pedimos que se suscriba ya al canal, que active la campanita de notificaciones, porque queremos llegar a 124.000 seguidores antes de que finalice el mes de octubre. Con su ayuda lo podremos conseguir. Simplemente tienes que darle clic al botón de suscribirte y listo. De una te conectas con nosotros. Bueno, la historia de esta carrera es que es una carrera muy plana. Las cuatro etapas que ya se corrieron, todas fueron ganadas por Sprinter. El estonio, el líder de la carrera, es Martin Lass, un corredor que estuvo militando en la categoría World Tour, que tiene ya 31 años y que ahora hace parte de un equipo de Mongolia. Y está dominando el calendario asiático en las competencias que se definen al sprint. Es el líder de la carrera hasta el momento, pero hoy tenía una etapa diferente, porque había algunas cotas, dos cotas, y allí el estonio pues iba a marcar, iba a perder tiempo en relación a otros. Lo que pasa es que tampoco la diferencia iba a ser muy grande, porque una cota de 600-500 metros sirve para colocar un ataque y nada más, para caer algunos segundos y tratar de sostenerlo. Y para el colmo, después de la última cota quedaban 15 kilómetros en el terreno llano. Entonces, el team Medellín, que es un equipo colombiano de la categoría continental, llevó un equipo, bueno, especializado en este tipo de recorrido, a excepción del español Oscar Sevilla, que todavía está recuperando su nivel después de las dos caídas que tuvo en esta temporada. Pero, por ejemplo, Sevilla estuvo metido en una de las fugas y logró sumar bonificaciones que le permitieron en este momento estar 15 en la general. Lo mismo ocurrió en la etapa de ayer con el naranjito Brian Sánchez. Esas posiciones, ellos están allí por bonificaciones de fuga, no por puestos en el final de la etapa, porque es muy difícil, hay mucho corredor neerlandés, belga, europeo, del este, que están allí participando y que tienen el apoyo de sus equipos para lograr este tipo de resultados. Sin embargo, el team Medellín se ha sorprendido. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido en este día? En este día se formó una fuga numerosa, pues inicialmente de seis corredores y después llegaron otros que finalmente sostuvieron la diferencia en la parte final de la etapa y lograron obtener esa ventaja, por lo que definieron ellos mismos, no solamente la etapa en el día de hoy, bueno, domingo en China, porque aquí se vio, esa etapa se vio sábado en la noche, pero es domingo en China y ellos definieron entonces el resultado de la carrera. Ya les vamos a mostrar imágenes de ese final de etapa donde se vio involucrado un colombiano, Wilmar Paredes, bueno, que nos tiene acostumbrado ya a este tipo de finales, es un poncheor que tiene buena punta de velocidad y ha hecho hoy una gran remontada. Mire, aquí están las imágenes. Y van al frente seis corredores, pero desde atrás van a llegar otro grupo, otros cuatro o cinco. Vamos a mirar, a ver, y ahí viene el colombiano Paredes. Aquí aparece un hombre de la camisa rosa, ese que está allí, de rojo, perdón, de negro y blanco. Ese que va allí, como en la posición 12 de ese grupeto, va a empezar a remontar aprovechando que la carretera se inclina un poquito. Ahí está Paredes, ahí pasa el hombre de rosa, está en el quinto lugar, ya se mete en el quinto. Se viene el colombiano Paredes, atención, viene un neerlandés por la victoria. El colombiano es cuarto, se viene Paredes, Paredes, a ver si logra podio en la etapa. Paredes, el colombiano del team Medellín cruza. Pero no pudo meterse en el podio, atraviesa también el lote. 23 segundos la diferencia. Victoria para equipo de Netherland. Corredor neerlandés se lleva la victoria hoy, en esta quinta etapa del Tour del Lago Tayú. Se llama Jelten Kritzen del Park Hotel Valkenburg de Dinamarca. Aquí está la imagen de frente y la victoria del hombre de verde. De Wilmer Paredes finalmente termina en el cuarto lugar, pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia que ya le vamos a comentar. Ganador de la carrera Jelten Kritzen, que es un neerlandés. El equipo se llama Park Hotel Valkenburg. Es un equipo continental, gana con 3.33. 3.17. Llegaron 11 corredores en la fuga. Segundo, Marcy Buczynkis del Mazotze de Polonia. Tercero, Carpatrick Lauk, este es de Estonia, del equipo Guashen de China. Cuarto, el colombiano Wilmer Paredes del team Medellín, con el mismo tiempo. Quinto, Gorka Zoraraín del Caja Rural en español. Sexto, Christian Ralenou de Rumanía, del Ligny Star de China. Séptimo, Celestin Guillón del Van Riesel de Francia. Ander Ocamica, el español del Burgos BH. Noveno, Logan Curry del Lotto. Décimo, Dallan Hawking del Lubljana de Eslovenia. Después llegaron Paul Orselin en ese grupo de la fuga. El lote, encabezado por Jason Tyson del Total Energy, llegó a 23 segundos, donde llegó el exlíder Martin Lanz en la casilla 19. Pero, ¿qué ocurrió? Esa diferencia le bastó a Jelten Critsen, del paro del Wackenburg de Dinamarca, obtener la victoria. 10-52-22. La victoria en la clasificación general final. Segundo, Omar Zimbusicki a 8 segundos. Tercero, el colombiano Wilmer Paredes. Ascendió 93 casillas, ve usted. Y se metió en el podio de una carrera china, lo que significa 125 puntos UCI para el team Medellín. Quedó a 10 segundos. Bueno, 125 puntos en la general, más los 5 puntos que sumó en la etapa. Serían 130 puntos UCI para el team Medellín, lo que es un potosí en esta carrera china. De cuarto, Patrick Glauq del Waxen. Quinto, Gorka Sorarain del español de Caja Rural. A 14 segundos. A 14 quedó el exlíder Martin Lanz, el estonio del Ferry Quick Panda de Mongolia. Mismo tiempo para Paul Orselín del Total Energy. A 14 segundos. Mire usted los equipos que están aquí. Caja Rural, Total Energy. Está también el equipo del Loto. Está también el Burgos. Brian Sánchez, segundo mejor colombiano, puesto 21 a 35 segundos. Y Oscar Sevilla, puesto 22 en la general. Gran remontada colombiana hoy en China. Fabuloso. Felicitaciones a la gente del team Medellín por lograr esta buena performance. Gracias por su sintonía. Y lo dejamos con esta victoria, señoras y señores de Colombia. Sorprendente también. Aquí les dejo. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.